Bueno, vamos a comenzar en esta tarde con el estudio de las áreas de regiones circulares. Para esto pues doy bienvenida a cada uno de ustedes. La Academia Rubinos les da la acogida con la finalidad y el objetivo de consolidar el conocimiento aprendido en sus aulas. Con diversos métodos. Para esto pues jóvenes, a cada uno de ustedes, ¿no? Les extendemos nuestros saberes previos para que puedan afrontar con éxito los diversos exámenes de admisión. Los diversos exámenes que se presentan de diferentes niveles en las diferentes instituciones de nuestro país. ¿Y por qué no decirlo a nivel internacional? Bueno, en aras de afianzar nuestros conocimientos vamos a continuar con el estudio de áreas de regiones circulares. Dentro de ello vamos a tocar este famoso área de un segmento circular. Es muy conocido para cada uno de ustedes porque lo mencionamos la clase pasada, pero ahora lo vamos a hacer de manera formal, el aspecto nebólico y el ejercicio práctico para que usted pueda introducirse completamente a lo que es este teorema. ¿Pero perfecto? ¿Pero perfecto? Muy bien. Para calcular el área de este segmento circular, en primer lugar vamos a decir que es aquella región comprendida, comprendida o limitada por un arco de la circunferencia, un arco del círculo y su respectiva cuerda, dicho de otra manera, es la región que encierra una cuerda y su arco que lo subtiende. Esa es una forma de decirlo. Entonces, nosotros calcularemos de esta manera el área de la región mostrada, llamado segmento circular. Bueno, el segmento circular, el segmento circular mostrado, vamos a ponerlo, segmento circular mostrado, A, B, es igual, es igual, bueno, esto se calcula como la diferencia, una diferencia, pi por radio al cuadrado por el ángulo central entre 360 menos el radio al cuadrado entre 2 por el seno del ángulo central. Profe, ¿qué es el seno del ángulo central? Se preguntará por ahí el campeón. Bueno, el seno del ángulo central, el seno del ángulo central es el seno de, es de un teta, o sea, decimos, por el seno de teta, por el seno de teta. Eso sería la expresión que nos permite determinar el área de un segmento circular. Perfecto. Donde R también es esta parte, vamos a nombrarlo, R es este segmento O, R también es este segmento O. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, viene a ser en otras palabras la diferencia. Este de acá, nos representa el área del sector circular A o B. Si nosotros le restamos a ese sector circular el área de esta región triangular B o A, obtenemos esta región triangular sombrada. Y el cual, pues, el área de la región triangular se calcula como el producto de los radios entre 2 por el seno del ángulo. ¿No? Listo. Bueno, para poder aplicar este teorema, vamos a ver un ejercicio sencillo práctico. Dice, en el gráfico, calcule la suma de las áreas de las regiones que están sombreadas. Acá hay dos regiones sombreadas y las cuales, las conoces, ¿no? Tienen, este, parecido, son de la forma, entonces son segmentos circulares. Listo. Bueno, para calcular el área, nosotros simplemente necesitamos el ángulo central y el radio, y el radio que las comprende. Y las conoce, nosotros los conocemos, rey de dos, el radio, el ángulo central habrá que buscarlo. Y luego, pues, hacer la siguiente expresión. Muy bien. Listo. En este sentido, diremos entonces por acá. Y bueno, por acá vamos a graficar esta parte. Esa parte, para acá, bueno, para el desarrollo del problema, el desarrollo del problema. Vamos a graficar esa porción de círculo, el semicírculo en este caso. Listo. Y donde en ella, pues, se ha trazado, de acuerdo al gráfico, una perpendicular hacia su diámetro. Una perpendicular hacia su diámetro. Y hemos ubicado una medida angular de 30 grados para acá. De 30 grados. ¿No? Se muestra en el gráfico. 30 grados. Recuerde que este es de 30 grados, de acuerdo al gráfico. De acuerdo al gráfico. Muy bien. Ahora. Bueno. Es 30 grados, pero todo es 90. Si todo es 90, entonces esto es de 60 grados. ¿Ok? Eso es de 60 grados. Ahora nos dice, pues, que nosotros tenemos que calcular el área de este segmento circular. De este segmento circular. A ver. Lo hacemos por acá. Ahí está. Listo. Entonces nosotros diremos, este es el segmento mostrado. Este es el segmento que nos pide un poco más este de acá. ¿Veis? Donde ya conocemos el radio, obviamente. ¿Cuánto vale el radio? Sabiendo que este es el centro, el radio vale raíz de 12. Muy bien. Entonces esto será raíz de 12. Que también viene a ser el radio. Este también será raíz de 12. Y esto también raíz de 12. Y de acá hasta acá también raíz de 12. ¿Está? Muy bien. Entonces los segmentos mostrados se pueden calcular. Bueno, para ello vamos a aplicar simplemente esta formula. Esa formula. Entonces decimos lo siguiente. A ver. Usted se pregunta, pero profe, yo conozco para este segmento, conozco su ángulo central. 60 grados. Para este segmento no conozco. Pero recuerda, es una perpendicular, está 90. Si eso es 90, esto también vale 90. Entonces decimos acá, decimos por acá, nada más. A ver. El área del segmento circular, del segmento circular sombrado, hay que llamarle por ejemplo S1, y de este que será S2, me parece, nos decimos S1 es igual, aplicando la forma, pi por radio al cuadrado, raíz de 12 al cuadrado. Nos sale 12, por el ángulo central que vale 90, sobre 360, muy bien, ahí está, sobre 360. Ahora, menos, menos, ¿qué cosa dice? El radio al cuadrado, el radio vale raíz de 12, 12 saldría simplemente, entre 2 por el seno del ángulo formado, o central, entre 2, por el seno del ángulo central que sería 90. Y seno de 90, pues es 1. Eso lo sabemos muy bien. Perfecto. Ahora, eso es S1, o sea, esta parte, el área de este segmento. Entonces resolviendo este de acá, nos va a resultar a nosotros, nos va a resultar, le sacamos acá 90, acá también le sacamos 90, el cual nos va a salir 4. Entonces decimos, y sacamos cuarta, 1, y acá le sacamos también cuarta. Y cuarta de 12, obviamente es conocido. Un cuarto de 12, 3. Muy bien. Ahí está, pues he hecho un logo. Ahora por acá, seguimos operando. 12 entre 2 nos da 6, ¿cierto? Entonces ponemos por acá. El resultado sale 3pi, 3pi menos 6a. Ese es el resultado del área de este segmento circular S1. Ahora vamos a calcular el segmento circular. Gracias. 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 Gracias.